¿Qué es la proteolisis que ocurre en la maduración del jamón? En la proteolisis que ocurre en la maduración del jamón, las proteínas se rompen y aparecen unos elementos unitarios que llamamos aminoácidos. Estos aminoácidos, con las características propias que tiene el jamón, cristalizan, se agregan y aparecen esos cristales blancos que aparecen entre las vetas del jamón. Desde el punto de vista sanitario, nos está indicando que el jamón ha tenido una larga duración, que el jamón tiene poca sal y que su maduración ha sido perfecta.